Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del occidente es también y por derecho propio de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora, la hora de América, cultura para el continente. Los saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo tanto sus cursos como sus conferencias para todo el continente, porque allí, donde se habla español desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias, dilectos de las musas favoritos de Apolo, sedientos del agua sagrada de Castalia, por acompañarnos en esta nueva misión de la hora de América, cultura para el continente, cuyo propósito de todos conocidos consiste en aculturarnos juntamente al calor de la charla o con nuestros invitados o con nuestros profesores, de entre los cuales en esta ocasión nos acompaña, como se ha advertido, el doctor Juan Pablo García, a quien ustedes conocen a la perfección y a que voy a permitir de inmediato unir a nuestra conversación, además de saludar a la maestra Victoria Montemayor, que está a la distancia junto con nosotros. Un saludo a la maestra Victoria Montemayor hasta Chihuahua, porque ella es la académica de la marca, hasta allá lleva la cultura y trabaja con nosotros, como todo el mundo sabe. A Juan Mara le mandamos un saludo, a Foch Doctor Joint le mandamos un favor, un saludo. Está hablando argentino, un saludo en vez de laburo. En fin, déjeme unir a Juan Pablo para que platiquemos de inmediato. Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Me da un saludarte, nos vimos el martes, espero que vayas mejor. Todos andamos así, trastocados de las vías respiratorias, seguramente síntoma de nuestra avanzada edad. Doctor Pablo García, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola, bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Bien, pues a mí no quiere la corrupción de la carne con Victoria, que está con nosotros, pero no entre nosotros. Ok. Pregunta, ¿sí me veo? Porque yo no me veo nada en la pantalla, por eso pregunto. La pregunta es filosófica, si te ves. Para allá vamos a lo largo de la hora de América, pero más práctica. No, yo sí te contemplo, yo sí te veo. Hay que preguntar a los dilectos si admiran, contemplan, alcanzan a ver al doctor Juan Pablo. Porque la parte de la pantalla que me tocaré a mí, yo no veo nada, entonces por eso pregunto. ¿Y eso? No, no sé. No pasa nada. No te preocupes, yo te voy a mandar tu oxocel. Ya, ya está. De todos modos hay de tener, entonces no tendrías esta preocupación. Ya. Dice Victoria Montemayor, te ves, luego existes. Ay, luego, luego sacando su madidad. Qué verdad. Oye, ¿tú ando viste en estos días en el Congreso de Cervantistas? Sí, sí. Me tocó estar como público. Ya me explica. Y llevar a los amigos. Sí, porque te vas a juntar con esa... Con esa grey, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? ¿Que tú no te juntas con esa grey? Últimamente ya no. Ya no tanto. Últimamente ya no. Desde que caíte de la gracia de los Cervantistas en México. Sí, sí, parecería así, sí, sí. O sea, solo fui a ver a Aurelio y llevar a los alumnos para que vieran. Sí, 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 vi que pusiste las fotos de Aurelio. Y ve que David anda también allá en tu alma mater, en la guana Iztapalapa. Bueno, como todo el mundo sabe, el doctor Juan Pablo García, antes de ser doctor, fue ingeniero. Pero se le atimó una rodilla. Y entonces le dedicó a la literatura. Cuyo camino comenzó a recorrer por el campus de Iztapalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana, acá en México. La digo así para todos aquellos que nos siguen en otras latitudes, ¿no? Del continente. Del continente, donde se hizo licenciado en lengua y literatura hispánica. Luego, con el tiempo, realizó el doctorado de literatura hispánica en el Colegio de México. Y hasta lo obtuvo. Porque hay gente que no, ¿eh? Luego hay gente que dice que es maestra en literatura hispánica para el Colegio de México. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. O luego hay otros que nunca acabaron y ahora se hacen llamar. Se hacen llamar, ¿eh? No es que la gente los llame. Porque, bueno, pues como sea. Se hacen llamar doctores saludos. O decía, ¿quién es? Tuve el grado de doctor de literatura hispánica. En aquellas épocas fue cuando yo lo conocí, como ya lo hemos dicho. Luego, con el tiempo dedicado a la docencia, denodadamente, tanto en el ámbito público como en el privado. Ha sido profesor en Alemania. Ha sido profesor en España. Es profesor en Castalia desde su fundación. Y es uno de los individuos que más sabe sobre eso que conocemos como libros de caballerías. Que, a falta de una mejor palabra, eran las novelas del siglo XVI, del siglo XVII. Sin cuya lectura, pues nadie podría comprender el Quijote. Por eso es que Juan Pablo no lo quiere los cervantistas. ¿Por qué los cervantistas? No estoy diciendo que no haya. Pero pocos son los que se han leído todo el corpus caballeresco que se necesita para entender. Si es que se sigue sosteniendo que el Quijote termina el género de los libros de caballería. Todo lo que hay que leer para comprender lo que nunca iba a ser la primera parte. Y luego lo que tampoco iba a ser la segunda parte del Quijote. Pero bueno, a eso, en lo que ha ocurrido el año, Juan Pablo se ha dedicado. Nos ha dado ya un curso sobre la primera parte del Quijote. Está a punto de darnos, a partir del 10 de noviembre, un curso sobre la segunda parte del Quijote. Que, insisto, nunca debió haber visto la luz. Por lo tanto, no tienen que haber estado en el curso de la primera parte. Porque es un curso, digamos, completamente autónomo. Y como decía Borges, ¿no? Es quizá la segunda, la mejor de las partes del Quijote. Ya lo comprobarán con el doctor Juan Pablo. Mientras tanto, bueno, déjeme saludar a Aarón Jiménez, de La Buena Hechura. Uno de nuestros entusiastas más queridos. Unos alumnos particulares. A Douglas.Bermudes.parra.chones. A La Loava Joint. Les mandamos muchos saludos. Escríbanos, díganos desde dónde nos escriben, desde qué latitud nos están escribiendo, nos están viendo ahora. Claro, no pueden decirnos después cuando quede grabado, porque pues, ¿cómo, verdad? Bueno, lo dejan en los comentarios, en los contextos del YouTube. En esta ocasión, según me lo ha solicitado el doctor Pablo García. Bueno, Juan Pablo García. Vamos a tratar de la cultura, no sé si decir la cultura literaria contemporánea o la cultura de consumo. La cultura literaria de consumo o la cultura de consumo literario. No sé cómo plantearlo, porque efectivamente no siempre la literatura se consume. Es decir, no siempre se pagó por ella. Pero vivimos una época en la que claramente se paga por ella. Tan es así que nos deleitamos. Y a propósito entonces de la sugerencia que me hizo el doctor Pablo García, cosa que él va a ilustrar con una serie afamada, desde que apareció en el 2018, que es Maniac, Maniaco, que me puso a ver porque hace un rato que no la veía. Me parece conveniente, por ejemplo, para entrar en materia, recordar unas palabritas, unos renglones que de inmediato vinieron a la mente cuando me dijo, Juan Pablo, vamos a hablar de esto, de las formas contemporáneas del consumo literario, de unos rengloncitos de Alfonso Reyes que quedaron para la posteridad luego de que dio un curso en la Facultad de Filosofía y Letras allá en 1941, 1942, a propósito de la antigua retórica. Que bueno, es la primera ciencia que se preocupó, por decir así, de lo literario. Decía don Alfonso Reyes, hoy, o sea, 1941, 1942, hoy ha podido afirmarse que la mejor universidad es una biblioteca selecta, Jardín del Abril y Aranjuez del Mayo, como decía Graciano. Y hoy todo aprendizaje teórico nos lleva a imaginar los desvelos solitarios del Fausto. ¿Y qué sería en efecto de algunos de nosotros si no hubiéramos dispuestos de libros para corregir a solas tantas deficiencias de los programas académicos? Y el cine, aquí lo importante, y el cine y la radio no tardarán en transformar fundamentalmente el mecanismo de la comunicación litera. Y el cine y la radio no tardarán en transformar fundamentalmente el mecanismo de la comunicación literaria. La advertencia de Alfonso Reyes, ¿no?, que pasado el tiempo pareció profecía, se ha cumplido, ¿no? Ha pasado el tiempo y el cine primero, la televisión después. Bueno, podríamos sumar la radio, ¿no?, ¿por qué no? Entonces, digamos, la radio, el cine, la televisión, transformaron para la segunda mitad del siglo XX el hecho literal, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿no? ¿No siempre ha sido necesario del libro para entretenerse por lo que toca la literatura? Y en esta época, harto sofisticada, parecería ser, como lo advierte Alfonso Reyes ya para 1140, que no se necesita de libros para gozar de la literatura, a lo cual han servido, que es de lo que va a tratar con nosotros en esta tarde el doctor Juan Pablo García, las series de televisión, ¿no?, que han venido, creo yo, pues a desbancar el cine. Bueno, ¿de eso vamos a hablar o no, doctor, en esta tarde? Sí, hola a todos, otra vez los saludo. Sí, de eso vamos a hablar hoy, y además acabas de mencionar algo importante. ¿Cómo estas plataformas han, ahora son el canal comunicativo del cine? Ya no es esa opulencia de Hollywood y demás, sino ahora es en estas cuestiones de las plataformas y en este mundo digital, ¿no? Y como bien señalabas, Alfonso Reyes, como buen literato y que veía más allá de lo que estaba viviendo en su momento, percibió muy bien hacia dónde iba la literatura, ¿no? Está, que toca bien lo que acabas de decir también, al final la literatura es un consumo, ¿no? Sí, pagamos para leer literatura, a veces casi un libro muy pequeño puede costar hasta mil pesos, que nos lo acabamos en dos horas, pero ya estamos consumiendo materialmente literatura, ¿no? Y con las nuevas tecnologías creo que se disparó mucho la creación de nuevas narrativas, narrativas actuales o contemporáneas a través de otros medios de comunicación, como hacer las plataformas, el mundo digital, pero antes de eso pues tenemos el blog, los videos que se subían a estas páginas que lo hicimos como YouTube y ahora Instagram y demás, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a... Hola, ¿cómo es todo el que tú escribías cuando tenías 19 años? No mientas. Nuestro High Five, ¿no? No, espérate, no, ya no me vine a escuchar. Nuestro High Five y todas estas plataformas que nos servían de una nueva comunicación, ¿no? Y creo que es indispensable para los literatos o quienes nos dedicamos a la literatura, tener en cuenta estos nuevos canales de comunicación, porque al final lo que se está consumiendo es literatura. No necesariamente la literatura en un libro, pero sí la literatura visual, la literatura oral y lo que va a ser más importante aún en el siglo XXI, la hibridez genérica que postulan este tipo de narrativas, ¿no? Desde estos mundos virtuales, postapocalípticos, distópicos, políticos, económicos, se muestra cómo la sociedad actual está viviendo su realidad o cuántas realidades vivimos en la actualidad, entre otras cuestiones, ¿no? Y ya no solo basta el hecho literario de leer un libro, de escuchar un libro, sino ahora visualizar el libro a través de este tipo de narrativas, ¿no? Que ya lo hace el teatro, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo en otros canales de comunicación a través de la tecnología. Y creo que es importante resaltar eso, porque al final la literatura, en lugar de quedarse en un ámbito cerradito, en un circulito cerradito, se va enriqueciendo y se va ampliando constantemente, ¿no? Sí, hace, hace, no sé si hace poco o hace mucho. De repente me desfaso como el personaje de Mania, ¿no? En algún punto, así como. Me ha pasado en varias ocasiones. En algún momento sí estuve a punto de disociarme, ¿no? No hace mucho, o hace mucho, si no recuerdo mal, leí, pues en alguna de estas revistas que uno encuentra por aquí y por allá, añorando a estas revistas, ¿no? Como en el consultor etnológico, ¿no? O, qué viejo soy. Bueno, leí en algún, leí en algún lado que, que, que al día se consumen ocho horas de contenido. O sea, a las veinticuatro horas del día, ¿no? Uno pasa ocho dormidas, ¿no? Dormidas. Te quedan otras, ¿no? Otras tantas, ¿no? Se supone que ocho para trabajar y ocho para desparecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es cierto que nadie trabaja, todo el mundo está viendo, ¿no? Sus cosas bien, es trabajo. Ah, retoméme ahí de eso. Entonces, y por eso todos los videos que pegan están subtítulos porque todo el mundo los ve sin audio, me está trabajando. Entonces, digamos, ¿no? Un tercio del día se ocupa en entretenerse. Y de ese tercio que uno ocupa en entretenerse, yo estoy casi seguro que casi todo es literatura. Aunque los que hoy día fluyen de la literatura no sepan que eso es literatura, porque como has bien dicho, durante siglos hemos asociado lo literario con un soporte que es con el que durante más de un siglo, digamos, ha ido circulando entre nosotros, ¿no? Particularmente a partir del siglo XV, con la imprenta de tipos móviles. Ya así es de los Gutenberg o no, se le ron, no lo ching, no importa, a partir de la imprenta. Asociamos lo literario con la escritura, ¿no? Y el objeto de la escritura que es el libro, ¿no? Pero efectivamente hoy día la literatura circula por otros medios que no son los del libro, ¿no? O sea, la literatura ya no es libresca. Yo no sé si decir que ya no es libresca, o está dejando de ser libresca. ¿Tú qué opinas? ¿Está dejando de ser libresca o ya dejó de ser libresca? Yo creo que sigue siendo libresca, pero se está adaptando a otros soportes comunicativos. El debate que teníamos a principios de este siglo, ¿no? ¿Qué se le va a leer más en el material físico, el libro tal cual, o en las tabletas, en todos estos soportes con tableta? Y el libro no ha desaparecido. Yo creo que no va a desaparecer, va a seguir siendo un soporte importante, pero sí que se está adaptando a nuevos canales comunicativos. Y, como bien me has dicho, hay algunos que se oponen, algunos autores que se oponen, algunos otros que se aprovechan de ello porque saben que pueden llegar a más lectores, porque al final la literatura es un producto de consumo. Entonces, como le digo luego a los alumnos, ¿quiénes quieren escribir para ustedes? ¿Quieren vender? Tienen que aprovechar todos los medios disponibles para vender. Y uno de esos medios disponibles en la actualidad son las tecnologías, las plataformas, los canales de las redes sociales, todas las aplicaciones en donde se pueda vender un producto y consumir un producto literario y demás, ¿no? Entonces, yo creo que se está adaptando a las nuevas tecnologías, pero no creo que termine de desaparecer el libro. Creo yo. Y esa cultura libresca tampoco creo que desaparezca. La que yo creo que sí va a desaparecer es la cultura de la biblioteca. Esa creo que sí va a desaparecer. Bueno, pero el chiste de la biblioteca siempre ha sido que conserve fósiles, ¿no? Sí. Es decir, yo no creo que, supongo que, es que mira, también si fuéramos un país serio, estoy hablando de México, pues, ¿no? Te digo, bibliotecas excepcionales. Bueno, me van a decir, no, si tenemos fondos absolutamente preciosos, de los cuales no se puede prescindir, bueno, pues, no le vendimos a Grupo Carso todo el acervo robo hispano. Claro. A pesar, ¿no? Y entonces solamente un selecto grupo de investigadores cercanos a Grupo Carso puede, por ejemplo, usar de ese patrimonio, que ya no es de nosotros porque alguien puso papeles que alguien compró, ¿no? Pero lo cierto es que nuestras bibliotecas siguen siendo muy deficientes, ¿no? Si se las compara, por ejemplo, con los de Estados Unidos, lo que tampoco son recientes, son de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Tampoco es que digas, ¡ay, no, qué recién! Que tengan tanta tecnología, sí, sí, sí. Y entonces, pues, digo, depende de donde esté uno, donde esté uno ni siquiera hay bibliotecas, ¿no? Y cuando las hay, a veces no son buenas, ¿no? Y tampoco se nos lleva a la biblioteca, ¿no? Como tú bien has dicho. Pero yo creo que más o menos la biblioteca, pues, o sea, hay bibliotecas cuando menos desde, pues, desde el siglo, digo, bibliotecas públicas, por decirlo así, desde el siglo, desde el siglo IV a.C., ¿no? La de Alejandría nunca se llamó biblioteca, se la llamó museo, ¿no? La Casa de las Musas. Pues porque era de todo, ¿no? Y tenía un lugar donde se guardaban todos los papiros, ¿no? Todos los rollos de la literatura hasta entonces concebida, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso va a subsistir, pues, como subsistirán los zoológicos, ¿no? Y, pues, será para la gente, pues, será para la gente que no tenga un dispositivo y que no tenga internet, ¿no? Sí, sí. Y que no le cueste mucho trabajo caminar o andar en bici, porque no creo, o tomar un transporte. Va a haber una adaptabilidad y yo creo que ahí se va un poquito a disminuir esta de la cultura de la biblioteca. Pero habrá que ver. Ya ves que algunos decían de que se iba a acabar el libro y pues sigue funcionando. Las ferias del libro siguen vendiendo mucho material impreso. Bueno, pues, acabamos de celebrar en México la primera feria internacional de Monterrey, ¿no? Que, bueno, que Consuelo Sáizar quiere que sea la competencia de la Feria Internacional Libre de Guadalajara. Entonces, vamos a ver, claro, pues, eso tiene detrás un poco de, vamos a decir así, de intereses culturales, ¿no? Entonces, vamos a ver al final cuál cuaja, ¿no? Bueno, la fila de Guadalajara. Sí, sí, sí. Obviamente, ha demostrado, ¿no? Porque es una de las cosas más importantes. Vamos a ver si los regios finalmente se empapan con el gobernador que tienen de la cultura libre. Es decir, si les interesa, pues, ¿no? Porque, pues, no tenían ni agua y votaron por quien votaron, ¿no? Entonces, pues, hay que decir, ay, Samuel, cuánta literatura ha leído. No. Bueno, cuánta literatura ha leído. No, pero individuos como Samuel de que consume literatura, consume literatura. A eso, tío, a eso iba. ¿Y en dónde le está consumiendo? ¿Y en dónde le está consumiendo ahora? No va a desaparecer, no va a desaparecer la literatura libresca. Si los... Pues es que vamos a... No los puedo llamar lectores, porque como soy ortodoxo, pues, aquello que no está... Aquello que no está por escrito no se lee, ¿no? Porque, claro, o sea, yo, o sea, me gusta la semiología, pero soy ortodoxo. Tampoco digo que los semáforos se puedan leer, ¿no? Nunca lo diré, ¿no? Eh... Entonces, los que hoy día hacen las veces de lectores al disfrutar una serie de televisión, por no hablar de otra forma de entretenimiento literario de esta época, ¿son lectores o son consumidores? Porque si son consumidores, habría que preguntarse entonces si tienen conciencia de que lo que están consumiendo, es decir, aquello que están pagando, o aquello que otro lo está pagando al que se lo están robando, es literatura. Yo creo que aquí es cuando se empieza a abrir, y más en el siglo XXI, los campos semánticos, estos grandes paradigmas, ¿eh? Cultura libresca, cultura literaria, que también se empieza a abrir la cultura popular de la literatura, o cultura literaria popular, como le queramos llamar, ¿no? Yo creo que son consumidores porque si bien no se es consciente de que se está, se está siendo espectador de un hecho literario, sí son conscientes de que están capitalizados, están entrando en una transacción de consumo de un producto que quizá tampoco se visualice como cultural. Cultural en el aspecto que es un discurso narrativo, que se puede descodificar, que desde ahí se puede hacer una serie de análisis, de ver qué se está representando ahí. Por ejemplo, una pregunta que le hago siempre a mis alumnos es ¿por qué en la actualidad se consumen ustedes series en donde se habla sobre los viajes en el tiempo? ¿Dónde qué, perdón? Donde se habla sobre viajes en el tiempo, Dark, Stranger Things, todos estos, ¿no? Universos paralelos y demás. Y su respuesta es porque los autores o los escritores quieren impresionar al público cuando se les olvida el condicionamiento circunstancial, el contexto, en donde científicamente se está avanzando mucho y cada vez más cae la teoría de Einstein de que tal vez sí se puede viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, eso, eso, creo que te tiene, vamos, es un condicionamiento que no todos deberían saber, no todos sabemos, pero que está palpable ahí y que se nos muestren este tipo de narrativas. ¿A qué voy con esto? Para mí son consumidores de un contenido a través de una aplicación o de una plataforma y eso los va a convertir y donde hay una transacción monetaria y eso los convierte en espectadores, pero más que conscientes de la, que son espectadores literarios son espectadores de un producto de consumo. Sí, es que es irrefutable, yo tampoco pretendía refutarlo, pero es decir, es que desde que la literatura se convirtió en una mercancía del siglo, a partir del siglo XV, ¿no? No ha dejado de serlo, su encanto ha cambiado, es decir, en cuanto fetiche, ¿no? Pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando según el mercado ha cambiado, porque es sin duda uno de los productos pues de mayor éxito que ha habido, ¿no? Que ahora en lugar de presumir tal vez una biblioteca me presumió en 50 centímetros. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Aunque la imprenta no se usó, hay que decirlo, para imprimir literatura, se usó para imprimir ciencia, ¿no? para dejar por escrito todo lo que en ese momento se había logrado conservar y establecer filológicamente de los saberes latinos y de los saberes griegos. Pero los Gutenberg, ¿no? O los Joliti y los Ferrari, ¿no? Los Kronberger, Pablo, los Kronberger, los alemanes, los italianos y los españoles que eran los dueños de aquello. Que sigue un poco en la actualidad por ese camino. Claro, siguen siendo alemanas, italianas y españolas. Se hayan dado cuenta que pues no era negocio, ¿no? Imprimir esas cosas. Yo no sé, digo, tú eres un hombre que sabe más de la imprenta que yo. Yo he incursionado en el ámbito de la imprenta italiana por curiosidades, ¿no? Por saber cómo circulaban ciertos testimonios de ciertos poetas que me interesaban. Pero tú le has entrado mucho más que yo al tema de la imprenta. Y yo no sé si en qué momento se puede alcanzar a ver eso, no sé en qué momento, bueno, sí con las fechas obviamente, ¿no? Pero ¿en qué momento se deja de imprimir ciencia, ¿no? En griego y en latín, ¿no? y comienza a imprimirse literatura. Porque hoy día hay que decir que todo lo impreso, de lo cual mucho es cuestionable, pues ha sobrevivido porque se ha colgado de la literatura. De ahí que nosotros asociamos, incluso en esta época en la que la cultura libresca ha comenzado, yo creo, que a eclipsarse. asociamos el libro con literatura, cuando no es así, ¿no? Y te pasará como me pasa a mí que cuando nos preguntan, ah, estudiaste literatura, entonces a ti te gusta leer, no, a mí no me gusta leer, ¿no? Es enfadoso, complicado, uno suda, engorda, se rompe, se estropea la espalda, no se acaban los ojos. No, a mí me gusta leer literatura, no me gusta leer, pero yo viví en una época en la que para saber de literatura había que leer, aunque en cine también es así. Y la verdad es que yo prefiero ver literatura que leer literatura. Hay cosas que efectivamente sí se hicieron para eso, y que no pueden estar en un discurso literario escrito. Sí, sí. Y lo que a mí me gusta, por ejemplo, de eso es, en algunos casos, afortunados son las adaptaciones, por ejemplo, de novelas, ¿no? Que es de lo que se nutrió particularmente el cine y de lo que se nutren hoy día las series, ¿no? Porque pues hay que decir con la vertiginosidad con la cual hoy día que hay que producir contenidos para esas ocho horas que el hombre ocupa continuamente para entretenerse, pues no te alcanza un ejército de dionistas para dar algo que valga la pena y algo que se mantenga, ¿no? Y ahí está el caso de Ricky Morty, ¿no? O sea, van dos temporadas que se cayeron, ¿no? Que están llenas de rechuras, ¿no? Son guiños a cosas de los ochenta, de los noventa, ¿no? Cuyo público no alcanza a entender, pues porque no vio los ochenta y no vio los noventa. Entonces parecen nuevas, pero pues Ricky Morty yo creo que es un claro ejemplo de que hay un punto en el cual no puedes alcanzar, o sea, no puedes satisfacer el ritmo del mercado. Sí y no. ¿Habes un ejemplo que se haya mantenido? Sí y no. Obviamente en algún momento va a terminar, ¿no? Pero por ejemplo estas cuestiones de Los Soprano, Juego de Tronos. Ah, no, pero estás hablando de Los Soprano no había. No, pero a lo que voy es... O sea, ese punto es importante porque es la gran diferencia entre la tele y la tele digital, ¿no? O sea, la tele trabajaba por temporadas y la tele digital no trabaja por temporadas. Precisamente. Que tenemos ahí un intermediario tecnológico que antes eran las encuestas y demás que funcionaría igual para hablar de lo que mencionabas hace rato de la... la primera imprenta del siglo XVI es que es cuando empieza a funcionar más a nivel internacional y demás, ¿no? Yo que he estudiado más libros de caballería es esta cuestión de la imprenta como se lee en voz alta y a dónde se comercializaba y demás donde tiene mayor impacto o este taller de imprenta alemán, alemanes establecidos en España los Kronberger que ellos no se dedicaron nunca más que dos títulos de libros de caballería y de distintos géneros literarios no se dedicaron a imprimir obras nuevas porque eso no era negocio para ellos ellos se dedicaban a tomar una obra que ya había sido efectiva y reimprimían y sobre eso se iban y ganaban muchísimo dinero porque al final como todo negocio el que invierte en hacer un libro en ese momento lo que quiere es sacar por lo menos sacar la inversión ¿no? Ya se saca más muy bien hecho ¿no? ¿y qué es lo que pasa por ejemplo en la imprenta manual del siglo XVI se dan cuenta de que los nobles quieren empezar a adquirir bibliotecas una porque tienen que empezar a hacer no va a bastar la sangre solamente sino tienen que empezar a estudiar porque está apugnando mucho los universitarios y los reyes los encargados del gobierno de la monarquía se están dando cuenta que eso les pueden ayudar muchísimo más y empiezan a educar a lo que yo he llamado en el siglo XVI humanismo vulgar a los duques a los condes a todos estos es decir lo que nos pasa igualito casi que en las series actuales poner ese concepto de la relatividad del tiempo en un discurso popular para que se pueda comprender por lo menos de forma general de que va ¿no? pasa lo mismo en este humanismo vulgar lo que hacen estos escritores de libros de caballerías por ejemplo que querían educar a los cortesanos es tomar conceptos graves paradigmas complicados sobre las relaciones internacionales ponérselas en una narrativa en donde el caballero tiene que hablar con el secretario de un territorio el cual quiere se quiere combatir para recuperar las tierras que le corresponden por derecho etcétera etcétera y ese diálogo le permite a los cortesanos que se dedicaban a las relaciones entre territorios a conocer cómo se podrían solucionar una serie de problemáticas eso por lo menos después va a ganar el entretenimiento y los impresores van a empezar a vender todo lo que pueda ser leído lo que pueda desatar la risa lo que pueda desatar tener un público cautivo es decir tener ya clientes potenciales y empiezan a imprimir de ahí nace el Quijote Lope de Vega que eran tan exitosas por ejemplo las comedias de Lope de Vega que iban los oidores a ver la obra de teatro se iban en un taller de imprenta le vendían de memoria la comedia y empezaban a vender los impresores y se sacaban creo que ese funcionamiento de la imprenta sigue en la actualidad pero ahora también se aplica en estas plataformas por ejemplo como empieza Netflix con el creador de Netflix que se enoja porque Blockbuster le cobra tanta multa por no entregarlo a tiempo y él empieza a crear su propia compañía en donde va a mandar DVDs VHS y demás y va a empezar a alzar encuestas de qué es lo que le interesa a las personas encuestas manuales y no importa si te tardas tantos meses en entregar no se te va a cobrar nunca nada como ve que está teniendo éxito contrata a los informáticos a estos científicos que empiezan a crear los algoritmos para ver cuáles son los gustos de quienes están consumiendo ya en una plataforma entonces de ahí por ejemplo lo que mencionábamos en realidad el capital de Netflix no es otra cosa sino la información a propósito de los que aparentemente son nuestros nuestras apetencias espectaculares vamos a decirlo así nuestras apetencias espectaculares aunque Netflix nunca sabrá si seguimos ahí a menos de que le piquemos o o avanzado tanto la tecnología el otro estaba viendo un documental alemán de estos que me gustan en donde hicieron el experimento de que estaban viendo una película en estas plataformas y el que estaba viendo la película movió un poquito el mouse y se detectó que movió el mouse y eso le generó un como un registro del contenido del contenido de lo que estaba haciendo el espectador en ese momento y se fue al algoritmo para ver qué demonios estaba pasando y ya lo convirtió en números y demás a que voy con esto que regularmente pasa lo mismo que en la literatura ¿por qué funcionan tanto por ejemplo que hay muchas novelas sobre estos autores personajes que son escritores que quieren hacer la gran novela y nunca la pueden hacer hasta que le entran al comercio de las novelas de superación personal y empiezan a hacer su capital y ahora sí pueden hacer esa gran obra porque al final la literatura va a estar condicionada por el consumo ¿qué vamos a leer? ¿qué vamos a ver? entonces nunca no tenemos que olvidar estas partes para ver cómo matizaría lo último que has dicho ¿no? porque yo no quisiera que nuestro público culto como es se quedase con la impresión de que la literatura vende y no es así la literatura que siempre ha pretendido algo desde que la literatura se vende nunca ha vendido vende vende eso que parece regirse por los principios de lo literario que sin embargo se usa precisamente para alienarse porque la literatura como una forma de entretenimiento de muchas otras que pudo haber habido y que han habido a sumarse a otros objetos de alienación a partir del siglo XIX o sea a partir de la era industrial ¿no? entonces pues hay que preguntarse si la gente ve Netflix ¿no? como tú y yo por ejemplo preocupados por hacerse con una por entretenerse con una historia ¿no? sí, sí, sí claro eso tampoco obviamente no le importa Netflix claro está que no le importa Netflix como no le importa las editoriales y claro habla de una plataforma en la que le interese por ejemplo ¿no? concebir ejecutar y vender productos literarios que pretendan algo más allá del mero entretenimiento y que sirvan algo más allá de la alienación que tendrán bueno en el mundo pues un par de millones de seguidores ¿no? ya veremos si sus gastos se cubren con ese par de millones ¿no? y dependerá otra vez del dueño de los medios de comunicación o si quiere ¿no? vivir de eso o ganar de eso ¿no? sí, sí entonces claro cuando me preguntan a mí ¿qué libro hubieras querido firmar si hubieras tú escrito? o sea firmar, firmar sí, firmar o escribir ¿no? firmar ah pues Harry Potter con los dos cerrados o sea sí porque es el caso mucho del escritor norteamericano que está frustrado porque no puede y entonces así por las estrechezas económicas tiene ¿no? que rebajarse escribir una novela rosa o una novela de superación y entonces pues con eso obtiene dinero pues es eso o sea la literatura que pretende algo o sea con tu mambo pues no vende ¿no? sí o bueno no vende las cantidades con las cuales uno podría hacer ser rico o que también entra esta cuestión del ego ¿no? me gustaría vender tanto y demás supongo que varios escritores se preguntan eso pero lo que acabas de decir es importante ¿por qué? porque al hablar del hecho literario sobre todo a través del consumo ya de esta apertura de la literatura en las plataformas y demás vemos como el hecho literario siempre va a estar esta afectación discursiva estética de la que estamos hablando que no se vende o si lo ponemos así literatura para un público no tan selecto pero que sí pueda descodificar esos significados profundos que guarda un discurso o una narración o lo ponemos en otro término el cine de autor ¿no? este cine artístico y demás ¿no? y tenemos ese otro hecho literario que es más abierto en donde lo que interesa es lo primordial entretener y no dejar un mensaje tal cual profundo aunque va un mensaje dentro de todas maneras ¿no? pero no es el mensaje por ejemplo yo quiero calificar resúmenes pongo Grey's Anatomy ¿no? sí, sí, sí pues sí entonces vemos como este hecho literario va a ir cambiando tratándose de adaptar a los gustos porque al final va a ser un producto de consumo y más actualmente y más ahora en el siglo XXI ¿no? que es palpable con esto que mencionábamos el contrato que hacemos al consumir a través de una plataforma ciertas narrativas que solamente nos llaman la atención en individual y en colectivo ¿no? y cómo se generan por ejemplo estos colectivos de fans de ciertas series como Juego de Tono o Soprano la nueva la nueva de Vikingos que al final toman un hecho literario o un sustrato literario que saben que puede ser bien recibido como lo medieval siempre va siempre ha funcionado las características medieval en distintos discursos ¿no? desde Harry Potter hasta los Jedi hasta Juego de Tronos incluso la mafia de los Soprano es un entorno caballeresco político medieval sí, lo medieval vende ¿no? vende ¿no? pues ha venido desde que lo inventaron en el siglo XVIII ¿no? sí y lo mistificaron en el siglo XIX seguro seguirá vendiendo entonces esta cuestión de cómo va cambiando el hecho de ¿a mí me gustó la última versión de La Espada en la Piedra? ¿no? La leyenda del rey Arturo que es muy divertida sí, sí, sí muy bueno con Charlie Hooner y sobre todo ¿te viste Sons of Anarchy? ¿no? ¿te viste La Espada en la Piedra? bueno la leyenda de Arturo no, pues yo esperaba a ver a qué sale la Harley Davidson pero no esperaba nada ¿no? o sea no esperaba nada porque además de Arturo se puede decir cualquier cosa pues no sabemos nada ¿no? tenemos un poema en francés ahí ¿no? y todo lo demás pues lo inventó la tradición francesa inglesa-francesa y luego en español a lo que se vaya enriqueciendo ese discurso y las distintas salidas que pueda tener ¿no? pero siempre lo esencial que sea primordial que el rey Arturo salga bien parado cuando sabemos que en la Edad Media no salía tan bien parado ¿no? cuando van a intentar cuando nos cuentan su historia que si era un que si era un confederado romano un federado romano ¿no? que si era Arturo Péndrago y entonces que ya nadie le importó esa versión ¿no? sino lo que lo que vende al final ¿no? es Martín de History Channel sí entonces por ahí van estas narrativas de estas nuevas plataformas una vender porque es lo que se quiere y hay algunas series como la que queremos hablar de la que queremos hablar hoy si no creo que va a ser la hora de América 2 sobre estas cosas que se interesa de las muchas que hay de las muchas que hay hoy día ¿te parece una de las de las poco literarias que hay ahora? me parece no más bien me parece muy literaria porque el trasfondo detrás de todo este estaba en Quijote de la Mancha me parece también que es una serie que invita al contexto actual del siglo XXI la cultura de la terapia universos paralelos o surrealismo como decía en el promo para el día de hoy si lo queremos ver así por la cromática con la que se está jugando constantemente y porque tiene un trasfondo estético de la imagen de la década de los 80s y 90s del siglo pasado en donde empieza la tecnología en donde empieza la programación en donde la programación y donde en Estados Unidos empieza esta postura psicológica de la ciencia de la felicidad la psicología positiva entre otras cuestiones en donde incluso hay una beta en donde se señala que quienes pueden percibir mejor la realidad son quienes tienen enfermedades mentales y o emocionales y creo que se toma mucho esta beta la tecnología el poshumanismo que más poshumanista que el robotito que va por la calle recogiendo las heces de los perros que el poshumanismo es eso la ayuda de la tecnología para el beneficio del individuado desde lo más burdo hasta lo que pasa la narrativa principal crear una píldora que permita sanar el dolor de un trauma el dolor que siente la persona depresiva el dolor que sienten las personas que tienen enfermedades mentales y o emocionales entonces me llamó la atención porque tiene un conglomerado de todo y creo que en su momento fue muy exitosa como toda la serie que hablan sobre cuestiones novedosas y demás y este planteamiento y este juego entre lo real y lo no real y el trasfondo que hay en Don Quijote sí es una serie como todas las series ¿no? el otro día bueno como todas las series las buenas series es que no es la buena serie o sea sí es que eso es lo interesante ¿cómo vamos a medir una buena serie? por el público avasallador que puede llegar pues mira depende no es que si el discurso está es claro ¿no? la que vende o sea la que vende la que vende es la exitosa digamos ¿no? o sea como en el cine o sea vendió vendió ¿no? el entonces es que hay diferentes puntos o sea digamos el 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 meramente el monetario ¿no? o sea ganó dinero o no ganó dinero ¿no? o sea hizo archimillonario al que ya era millonario ¿no? pues porque hay que decir eso o sea es decir pues la serie no no sale con la beca de cine ¿no? ni con la beca de la serie o sea no se hacen producciones de ese tamaño ¿no? o sea y tampoco y tampoco puedes sacarlas con talento con talento local o sea de todos modos cuesta dinero ¿no? o sea te están desgastando unos 500 mil 250 mil cuando muy baratas ¿no? y pues son universitarias y luego te las copen y las rehacen en fin ¿no? entonces digamos ¿no vendieron o no vendieron? ¿no? ¿y en qué cantidad vendieron? para los que las hicieron pues yo creo que ese es el termómetro con el cual se miden se mide su se mide su éxito ¿no? lo otro digas para aquellos que están que están interesados bueno aquellos que financian por ejemplo las producciones con el propósito por ejemplo de transmitir algún mensaje por ejemplo de que una cultura se imponga sutilmente sobre otra pues tendría que ver con cuánta gente la vio por ejemplo ¿no? y cuánta gente se comporta así las temáticas ajá que ahí en el sonillo va la temática así se llama y yo creo que la tercera podría ser para medirlo pues si eso te te trastocó o no como espectador o sea es decir si eso te dejó pensando es decir si después de haber visto eso como cuando lees algo o escuchas algo ¿no? después de haber visto eso no voy a decir que te cambió ¿no? pero te dejó en otro sitio o sea te conturbó entonces yo supondría que para gente como tú o para gente como yo que son los muertos de hambre y pues no producen nada pues lo importante sería pues que no te deje impasible ¿no? porque si te deje impasible pues ¿qué? o sea hay otras formas a mi parecer mucho más entretenidas de alienarse como el alcohol y las drogas y el sexo o incluso el ejercicio ¿no? que también es una pretensión del mundo angloamericano que otras partes del mundo han adoptado por el cine primero y por las series después ¿no? o sea resulta que por ejemplo ¿no? si uno quiere ser un psicópata pues uno tiene que ser como psicópata americano sino que chiste ¿ya viste Damer por ejemplo? no no lo he visto el güerito ¿no? están levantando así chicos negros y entonces los mata y luego los así los derrite ¿no? y así se le fueron a la juguera a Netflix porque lo puso en la categoría LGTBI plus ¿no? y entonces no pues así bueno pues ni modo o sea pues era gay y le gustaba matar a otros ni modo pues así pues van a su categoría de Netflix ni modo que tampoco es que las categorías de Netflix sean particularmente brillantes ¿no? o sea las categorías me generan mucha risa ¿no? ¿quién hace las categorías? claro pues susceptibles para ver qué vende qué público llega nunca pierden claro claro nunca se pierden eso sí 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 entonces yo supongo pero tú me dirás ¿no? si lo que importa para ti pues es que no te deje impasible ¿no? creo que son estos conceptos complicados en el aspecto que tú mismo lo acabas de decir cómo nos posicionamos para determinar o más bien en dónde nos posicionamos para determinar eso porque para una persona tal vez el simple hecho de ver una telenovela por poner un género popular de un producto de consumo popular simplemente y como dices alienarse dejar de lado todo que he de confesar que a mí me gustan las telenovelas y de repente me quedo embobado viendo la tele simplemente ese hecho creo que ya movió del lugar con la intención con la que se creó esa narrativa entretener solamente y no buscar nada más solamente entretener porque va a haber público que te va a decir lo mismo que pasa con las series pero con las telenovelas de la televisión abierta discutir hablar sí te lo digo por lo he vivido en mi familia entonces es ahí yo creo que también depende cómo nos posicionamos para ver esas cuestiones pero a lo que pues nosotros pugnamos por este hecho literario del que hablaba Alfonso Reyes de lo que tú mismo nos dijiste al inicio creo que buscamos esta serie es que nos hablen sobre lo actual lo cuestionen lo problematicen den alguna salida muestren una temática importante en ese momento y para qué se está hablando de esa temática en ese momento quiénes consumen ese producto cómo se está representando la realidad y demás lo vamos complejizando y creo que por ejemplo Maniac es una serie que buscaba eso también crear expectativa en cada capítulo también para ver qué va a pasar por además de estas temáticas que hemos hablado habla de una temática súper taquillera si existen las almas gemelas y lo interesante es que no está hablando de pareja romántica sino de amistad entonces ahí ya tenemos esas son las únicas que hay pero ya tenemos ahí un cambio de lo que se esperaría en el en un contexto popular de que solamente se están hablando de algo romántico pero acá no es la amistad y el final es muy llamativo por ejemplo porque hace eco de lo que pasa con Don Quijote cuando Sancho le dice Don Quijote que ya está en las últimas y le dice Sancho ¿sabe qué? ya sé que lo va a lidiar vamos a la aventura porque usted en la aventura es quien quiere ser aunque le vaya como le vaya vamos a la aventura que es lo que pasa en el final de Maniac cuando la chica se lo lleva la aventura al que se supone que está enfermo mental entonces esos ecos por ejemplo son los interesantes para ver para qué recurrir a estos a estas narrativas estos discursos en el siglo XXI ¿qué está impactando este discurso en un público que está consumiendo esa narrativa en otro en otro soporte y teniendo una adaptación porque la serie original es noruega o es no una cosa es noruega o es a un público anglosajón y de ahí al occidente más para acá ¿no? no tan no tan vikingo ¿no? bueno se hace en inglés y vota en todos entonces es interesante ver este fenómeno creo y sobre todo ver cómo va cambiando el hecho literario ¿no? cómo van cambiando los conceptos por ejemplo de la conexión de esa carga viral pensando en la tecnología en el mundo digital que nos estamos moviendo ¿no? la creación de estas bases de datos cómo se problematiza muy paródicamente el Facebook con esta con estos amigos que acuden a los protagonistas cuando se sienten solos que incluso sus amigos que se pide por catálogo te pueden pagar un desayuno ¿no? solamente se necesita compañía y demás entonces creo que por ahí estas temáticas son las que impactan en este producto de esta serie ¿no? sí porque finalmente finalmente es un asunto idiosincrático ¿no? es decir la iliada circuló porque interesaba a aquellos que la conservaron en su memoria hasta que finalmente la conocimos puesta en papel de no ser así ¿qué? ¿no? ¿dónde hubiera quedado así? ajá eso es así ¿no? claro está el mercado gigantesco como hoy día lo es pues no se pone a considerar por ejemplo matices idiosincráticos idiosincráticos pero es así es así que nosotros en México vivimos en la región cuatro ¿no? o sea vivimos en una región ¿no? que el algoritmo dice más o menos a ella les gusta historias así tal cual ¿no? ¿no? sí sí porque si no no vendes es decir aquello es tan gigantesco o sea el aparato de producción del entrenamiento televisivo digital o no es tan grande ¿no? pierde tanto dinero como gana tanto dinero que pues no se pone a ver este tipo de cosas ¿no? obviamente ¿no? pero yo te voy a decir que en mi apartado Netflix ¿no? yo sí tengo así como el logro desbloqueado así series suecas finlandesas islandesas que son las únicas pretenciosas del Netflix ¿no? sí 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 ¿no? porque porque en Disney Plus pues yo veo clásicos ¿no? ¿no? esos que tienen el sentido hicimos esta caricatura cuando aún creíamos que los negros tenían que servir a los blancos ¿no? usted perdone hemos cambiado estamos en proceso de cambio ¿no? sí sí claro está todo Marvel está todo Star Wars ¿no? pero bueno no sé cuántas ¿tú cuál? yo tengo Netflix Amazon Disney Plus y HBO claro este pues porque la verdad es que Netflix es así como me burro un poco Netflix hay una ay se me fue el nombre hay una catalana una de Barcelona que es bien una serie una plataforma se me fue el nombre ahorita este que es bien interesante porque por ejemplo tiene un apartado de todo ah se me fue el nombre de este director de Lars von Trier tiene todas las películas por ejemplo ¿no? y tiene apartados interesantes de un hecho literario culto un hecho literario popular y es interesante porque se está enriqueciendo más en el aspecto de está buscando un público amplio ¿no? bueno sí hay que decir es decir o sea pues sí o sea finalmente lo compran porque habrá claro pues es que las cantidades de personas que te pueden comprar son así sí es un número de por ejemplo en Netflix tienen el capítulo 1 y el capítulo 2 de Ninfómana de Von Trier que bueno pues yo todavía tuve que ver de manera clandestina pues porque la cineteca acá en México se la censuró o sea ¿cómo vas a censurar a Von Trier en una cineteca nacional? pero bueno se dio ¿no? yo no la he visto en Netflix entonces no sé si esté censurada pero ya me pasó con La Bruja ¿no? el director este que hizo El Norteño o sea El Nombre del Norte y El Paro pues le quitan la última escena ¿no? cuando va cuando danza con Satanás ¿no? después de que recobra su forma luciferina dejando la de macho cabrio pues no pues ¿cómo crees el clímax de la película y se la bocha sin decirte mira ya lo voy a censurar o sea pues entonces ¿pa' qué pago mi servidor? yo quedé muy ofendido ¿no? por ejemplo ¿verdad? sí, sí aquí viene este condicionamiento ¿no? y lo que acabamos de practicar ahorita por ejemplo antes decíamos en mi biblioteca tengo tantos libros estos libros estas novelas estas de poesía y ahorita lo que hemos dicho es en mi computadora en mi pantalla en lo que fuera tengo estas estas plataformas en donde empiezo a consumir otro producto otro hecho sí entonces es bien curioso como al final nos vamos adaptando también nosotros al mercado y el hecho literario se va adaptando al mercado ¿no? o lo que alguna vez me preguntaron en el curso del Quijote aquí en Castalia ¿qué títulos tienes en tu biblioteca digital? por ejemplo ¿no? que también eso ya es algo para compartir ¿no? decir ah si tengo ese libro pues lo tengo digital te lo podría postar digitalmente porque no hay otro ¿no? entonces son cuestiones así que de la adaptabilidad del hecho literario y la materialidad también del hecho literario ¿no? ya no ya los libros ya no pesan en kilos ahora pesan en digas sí es que digamos o sea mira si para salir a la aventura si algo nos ha enseñado el Quijote es que no se tienen que tener libros no ahora por ejemplo ¿no? la pregunta es ¿se puede ser héroe y llevarse sus libros a cuestas es decir digitalmente? pues ¿no? ahí se abrió otra perspectiva sí, sí sí, sí ahí se abrió sí, pero claro es decirlo es que tiene eso tiene que ver con la con la manera en la que concebimos el libro ¿no? o sea el libro pesa material y espiritualmente para individuos viejos como tú y como yo pero para individuos mucho más jóvenes que tú y que yo que por ejemplo pocas veces tienen libros porque no los necesitan ¿no? pues el libro es una cosa extraña digamos ¿no? y entonces un poco pasa como yo creo que va a pasar bueno ya pasa ¿no? el o sea el hecho de que por ejemplo se hayan de que hoy día se hay de que hoy día se puedan imprimir unos cuantos ejemplares de un libro lo cual ha dado al traste con la calidad de la emprenda ¿no? pero su razón tiene de ser creo yo que se debe a la posibilidad bueno al deseo de solamente querer tener bajo la forma del libro ciertas cosas que uno aprecia más que otras o sea por ejemplo si yo hubiera vivido en esta época o sea si por ejemplo me había comenzado a estudiar literatura en el 2010 ¿no? ahorita tendría 12 años más o menos bueno si hubiera comenzado a leer literatura ya 12 años si hubiera en el 2010 ¿no? 12 años o sea los 12 13 yo no leí literatura y demás ¿no? yo sigo pues claro no habría leído literatura librescamente entonces mi relación con la literatura incluso como objeto que la alberga pues será completamente diferente ¿no? y yo creo que si termino siendo en ese hipotético caso un individuo que termina puede latrar la literatura el libro pues va a hacer eso ¿no? o sea mandar a hacer sus libros que quiere tener que las librerías ya hacen eso el pedido bajo demanda para sí, claro lo hacen en Alemania tú estuviste allá ¿no? sí, sí, sí aquí todavía no se hace pues porque los derechos de autor obviamente ¿no? pero hay una red hay una red así clandestina ¿no? o estas editoriales independientes que solamente no, que por pedido lo hacen ¿no? también y esto que dices que lo hacen con empeño más artísticamente más estéticamente también por lo mismo ¿no? entonces también es de esa beta sí pero bueno yo creo que no sé creo que entre nosotros subsiste algo de la conversación que hemos tenido ahora que creo que ha sido las más nebulosas que hemos tenido sí no quiere decir que no sepamos para dónde sino porque tanto yo tanto tú como yo estamos así como a la expectativa de hacia dónde va ¿no? de en qué se está convirtiendo esto ¿no? yo no tengo ninguna duda de que la literatura pervivirá como ha pervivido sin duda en otro soporte como ya lo hace ¿no? el libro yo creo que quedará como un fósil y la biblioteca quedará como pues el sitio en el cual se lo pueda se lo puede ir a ver y quizá en una cosa en un mundo no distópico ¿no? lo más tópico ¿no? así es lo que no sé en cuánto tiempo habrá individuos que vayan a la biblioteca a ver libros no a leerlo a verlos sí que sale yo yo sigo pensando que abre ese libro y sale el mundo virtual y te empieza empiezas a ser espectador del libro ¿no? digo ya viendo un mundo muy futurista y creo que también un soporte que se nos ha olvidado que se ha recuperado mucho si bien se empezó con la lectura en voz alta compartir un libro ahora está cuestión de los audiolibros por ejemplo que está teniendo un auge tremendo fíjate que es lo que está produciendo ¿no? de hecho ya es que uno de mis sueños es hacer audiolibros ¿no? te lo he dicho hace mucho tiempo el otro día estaba escuchando a uno a uno a uno de los ejecutivos que era mujer de de los que desarrollaron Alexa y Siri y estas cosas ¿no? las inteligencias que hablan y le preguntaban ¿cuál era el obstáculo? dice que las voces aún suenan robóticas y si y estamos lejos para que eso deje de pasar pero claro ese es el único obstáculo por ejemplo para mí de no leer de que no me lean cosas ahora claro está ¿no? que por ejemplo yo cuando doy mi discurso de oratoria lo primero que lo primero que trabajo es la prosodia es decir porque nosotros leemos en voz baja y no sabemos leer en voz alta requiere de ser entrenamiento entonces para que los audiolibros funcionen uno tiene que saber leer en voz alta para lo cual debe de entrenar la voz y entonces además caer en el ejercicio de la interpretación del texto ¿no? entonces yo creo que aquel que está haciendo audiolibros si debe de saber que debe de tener alguien que sepa de literatura decir que sepa cuál es la intención del texto que es lo que hace el crítico literario ¿no? a María Callas algunas le preguntaron por qué era la cantante más celebrada en su época y ella dijo no no soy la cantante más celebrada hay mejores que cantan que yo soy la mejor intérprete de todas las que hay y es así porque soy la única que comprende que es lo que el libretista quiere que yo diga con su parte y en eso radica además digamos la prosodia y la educación de la hoz el léxico del audiolibro lo cual nos lleva a estos individuos de los que hablabas al principio los que durante siglos a cambio de una moneda de un techo o de una hora de placer te leían cosas hayan preguntado más de una ocasión bueno y bueno y tú ¿cómo? si todo falla bueno ya falló o sea a ti que te gustaría leer en voz alta leer en voz alta decir así no si un día me encuentran en un oxo todo sucio y me quitan las papas quítate no doctor para ti que vaya en el oxo de tal parte y dice oye me lee sí no entonces el futuro el futuro que yo imagino tiene individuos como ese es decir como el que lee para otro es curioso porque una de las últimas novelas que leí se llama La Horda de ay se me fue el nombre de este escritor español ahorita ahora me acuerdo Salomón ah se me fue trata precisamente de eso un futuro distópico en donde se ha perdido deja tú la lectura en voz alta el nivel de comunicación del idioma se ha perdido todo pero hay algunos lectores que viven resguardados en muros en donde al elegido se les regala un libro y empieza a tratar de leer en voz alta y es el perseguido por todos ¿no? porque esto mismo que estás diciendo puede ir desde pasar una información entretener y los contenidos que lleva ese mensaje también entonces la lectura en voz alta creo que esa nunca va a pasar de moda esperemos aunque se practica muy poco no yo creo que no es que pase de moda yo creo que hay por desgracia mira si te de ser sincero ¿no? de no ser por los actores iba a decir que los oradores pero la verdad es que tampoco es que lo lo hagan como se debe ya pero de no ser por los actores o sea de no ser sí de no ser claro de no ser por los actores que son los últimos intérpretes profesionales leer en voz alta se habría perdido hace mucho tiempo porque entre la gente instruida es decir letrada aquello desapareció sí por la lectura ¿no? entonces simplemente aquello ha desaparecido ¿no? y también de no ser por ejemplo los cuentacuentos ¿no? pues que los actores de una u otra manera o sea caen de ese lado ¿no? o sea de no ser por los cómicos pues esto habría dejado de ser tradicional hace mucho tiempo que yo siempre pongo de ejemplo este lector en voz alta sabes que me encanta que me gusta fumar puro ¿no? cuando están armando los puros como hay alguien instruido para leerlo en voz alta mientras están armando los puros que todavía se utiliza para entretenerlos en lo que están trabajando o informarlos de las noticias del periódico de ese momento la importancia también del hecho literario a través de la lectura en voz alta pues mira no más porque algún día en fin no lo hablamos pero es que es así por ejemplo ¿no? o sea pero claro o sea todo es culpa de la enciclopedia ¿no? o sea todo es culpa de ese diccionario relacionado de ciencias artes y oficios para una sociedad letrada o sea en el momento en el que la sociedad se hizo letrada lo cual no es poco pues pero en el momento en el que la sociedad se hizo letrada pudo leer por sí misma de modo tal que entonces ya no necesitó de aquellos que le leyesen por lo cual se perdió por ejemplo se perdió el ritmo del alma como dice Cicerón y también yo creo que a eso se debe a que haya un montón de escritores que no pueden considerarse tales ¿no? porque pues arma mal porque piensan mal porque nunca les ha sonado en la cabeza hay que recordar por ejemplo a Flaubert ¿no? que se endeuda por completo para mandar recubrir las paredes de su departamento de París de corcho para que ningún sonido entre ni ningún sonido salga lo cual le permite leer en voz alta la novela que él consideró la mejor que pudo haber escrito aunque dale ¿no? que trata digamos de una hija ficticia ¿no? de unos capitanes de Cartago en contra de la cual estuvo Roma con el propósito bueno con el propósito de hacer que su francés sonase a Cartagines entonces uno se imagina a Flaubert ¿no? así ¿no? en su en su cono del silencio intentando ¿no? en francés hacer que renaciera una lengua ¿no? entonces pues yo pocos escritores hoy día pues andan haciendo esas cosas ¿no? sí 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 luego los escuchas leyendo ¿no? las cosas que suponen que presentan y no pues lo arrojan a uno lechugas como si fueran cerdos ¿no? y en cambio por ejemplo tú tomas a Rulfo y a Rulfo no lo puedes leer sino en voz alta o sea es imposible no o sea te lleva a leerlo en voz alta ¿no? la prosodia sí te lleva a una oralización sí claro porque que esté por escrito no quiere decir que no se pueda leer o sea que no esté sometido o sea que esté por escrito no quiere decir que no esté sometido a la prosodia sí sí oiga doctor antes de irnos díganos entonces ya que hablábamos digamos ya que estábamos hablando de series ah porque hemos hablado de las películas ¿no? hemos hablado de series que circulan entre nosotros de diferentes maneras que están en diferentes repositorios que ya llamamos plataformas ¿cuáles han sido sus favoritas en los últimos bueno ¿cuáles son sus favoritas? ¿no? ¿o cuál es ahora su favorita? dice por ejemplo Ana dice tres tristes tigres también se leen en buena parte en voz alta no pues supongo yo que sí ¿no? ahorita se me ocurren tres que me han gustado por el placer del entretenimiento nada más y otras cosas como esta de Maniac esta es Finesa de de un detective Sorjone me gusta y hay una serie inglesa que es muy curiosa porque habla sobre la sociedad anglosajona de principios del siglo XXI pero en lugar de hablar como estos jóvenes buscan pareja con esta idealización romántica que está detrás pero es un joven que le da clamida y tiene que buscar a todas las personas con las que tuvo relaciones para informarle y hay una indagación sobre cómo va a establecer las relaciones amorosas entonces es interesante ver eso porque aparece el personaje el hombre que se la pasa de fiesta todo el tiempo y al final llega una edad en que quiere establecerse este que tiene el amor romántico totalmente y siempre duda de consolidar una relación y demás pero lo interesante es cómo estas conexiones se dan a partir por ejemplo de la enfermedad entonces esta indagación es curiosa se llama Lopsig sí yo lo he empezado no lo he seguido pero lo voy a volver a ver está muy bien está muy bien y qué estás viendo ahorita que te esté gustando ahorita la verdad ay quiero ay se me fue el nombre de esta serie que quiero ver que está en ah se me fue el nombre ahora te digo porque incluso hasta le tomé fotografía se llama ay ay no está no te lo debo pero es muy parecida a Maniac por ejemplo se llama ahora te digo no no la tengo aquí se me fue y se me fue el nombre fíjate pero está en esta plataforma de de Apple no esa no la tengo esa sí no la tengo esa sí no la tengo está bien bueno lo que te recuerdas pues ya habrá ocasión de que te recuerdes de la serie y hablemos de ella en otra en otra ocasión doctor antes de que nos despidamos de todas las latitudes desde donde digitalmente pueden atendernos no sin poca generosidad durante la hora de América díganos ¿no? algo antes de despedirnos acerca de lo que tratábamos de la literatura su futuro las series en cine yo creo que hay que estar hay que ver como la literatura se va arriqueciendo se va abriendo el concepto de literatura como bien dices va a haber discursos literarios que se puedan descorificar de una manera estética significativamente compleja va a haber otro tipo otro hecho literario que simplemente va a ser divertimento que va a tener un trasfondo significativo pero no va a ser igual a a esa vamos a decirlo hacia alta cultura cultura popular y demás pero yo creo que lo que y lo pasaba en la imprenta lo que sigue mandando manejando el consumo si queremos ver la literatura como producto cultural es el mercado que vende que no vende a que público está destinado y que no podemos dejarlo de lado porque al final eso es un condicionante del consumo a mi parecer a propósito lo que tú has dicho ahora creo que la tarea consiste en ofrecer una historia que no deje al que la mire impasible a condición de que venda porque de no ser así pues tu historia se quedará allí pues en el olvido en ese momento quien sabe después es historiografía no pero ya ves que hay recuperaciones que hay historiografía y quien sabe y quien sabe y quien sabe y quien sabe bueno no sientes que Rick y Morty ha sido una excepción habrá que decirlo los anillos de poder han sido una excepción por donde se la quiera ver es un ejemplo no platicamos de eso que bien vale la pena hablar de esto de como se tienen que preparar estas narrativas para que sean igual de exitosas o por lo menos llamen la atención del público de como idear una historia pues tienes un chiste pues o sea de que hay gente que se dedica a eso a mi me sorprende pues que en una industria como la como la del entretenimiento pues no haya así 70 monitos que sean capaces de escribir algo que valga la pena ¿no? hay que ver ¿no? porque siempre se depende de la decisión del productor ejecutivo ¿no? ese es el asunto o del dueño de la plataforma que por ejemplo en esta serie precisamente en la de Maniac hubo un capítulo el octavo lo tuvieron que mover todo porque no lo iban a entender las personas y se le iban a caer los números entonces tuvo que hacerlo más accesible y cambiar distintas cosas que es lo climático el octavo donde se entiende como la inteligencia artificial empieza a adquirir sentimientos quiere volver locos a los humanos que está tratando etcétera etcétera lo tuvo que cambiar de una forma más digerible porque Netflix sabía que se le iban a caer los números y ya no iba a poder vender esa serie como la estaba vendiendo ¿no? entonces es curioso hay que ahí hay otro condicionante de lo que mencionabas ¿no? del productor y ahora también estas cuestiones de los algoritmos ¿no? bueno lo que siempre pasa ¿no? es decir cuando llega el capital dice mira eso pega lo quiero para que pegue más duro pero para que pegue más duro lo tiene que aligerar entonces el caso más claro creo que es el de Black Mirror que me parece que sigue siendo una de las mejores series de la historia sin duda no sé si la mejor una de las mejores series de la historia pues aquello dejó de ser cuando la compraron y ha pasado siempre es decir sobre todo en el cine bueno no en el cine en las series ¿no? comienza una serie chiquitita pega se hace un éxito ¿no? intenta pretende algo de repente la compran y entonces se echa a perder se echa a perder porque se huele comercial claro ¿no? pero nada pues para que uno venda pues no tiene que ofender nada el punto es ese no tiene que cuestionar absolutamente nada ¿no? pero bueno trataremos de eso en otra ocasión doctor ha sido un placer haber charlado con usted acerca de los derroteros de lo literario en esta en esta época es decir cómo es la literatura en este mundo contemporáneo a preocupaciones que a ti te ocupan la mente ¿no? y que a mí también me la ocupan cuando platico contigo de no ser así un mundo quejando de ay eso ya lo vi eso está mal eso no se puede hacer ahí va a venir ahí salió pues pero bueno me pongo a verlo pues porque soy un hombre porque nada del mundo me es ajeno ni siquiera las malas series de Amazon sí que son malitas a ver si no los defrauda el domingo la casa del dragón ¿ya viste la casa del dragón? fíjate que no no aquí de confesada por ejemplo yo no vi juego de trono a mí a mí a mí no me llamo no lo digas no lo digas porque no se van a recibir a tu curso pero bueno ya estamos preparando una conferencia sobre el rey Artur para que vean que es lo medieval sí de hecho estamos ya en la preparación ya también le diremos muchas ideas para que los castalidos sepan de dónde viene todo aquello bueno doctor le bato un abrazo que esté muy bien es un gusto hablar con usted esta ha sido la hora de América en esta ocasión en compañía del doctor Juan Pablo García y de todos ustedes que generosamente nos han sintonizado en esta ocasión ya sea en el presente o en su futuro en nuestro futuro que será su presente en fin pásenla bonito que estén muy bien Juan Pablo hasta otra ocasión cuídate chao nos vemos a todos chao